Ella es una mujer madura El cirujano Tiene 40, mucha experiencia Mystic Records Divina Ella es una mujer madura No tiene 20, no tiene 30 Tiene 40, mucha experiencia Es una mujer madura No tiene 20, no tiene 30 Tiene 40, mucha experiencia Ardiente, caliente, fuego Ella no se anda con un huevo Madura, madura, dura Ella me subió la calentura Madura, madura, dura Aún recuerdo cuando yo te conocí Yo sabía que tú eras para mí Aunque se notaba diferencia de edad Yo sabía que yo te calentaba Yo a ti me acerqué y te pregunté De nena viojo, tú eres casada Y tú me dijiste que eras divorciada Eso me cayó como cuento de hada Y luego, luego, y luego, luego Y luego, luego, su número me daba Ella me daba, ella me daba Y por las noches yo la buscaba Yo a ti me acerqué y te pregunté De nena viojo, tú eres casada Y tú me dijiste que eres divorciada Eso me cayó como cuento de hada Ella es una mujer madura No tiene 20, no tiene 30 Tiene 40, mucha experiencia Es una mujer madura No tiene 20, no tiene 30 Tiene 40, mucha experiencia Ciencia, ciencia, ciencia Madura Ella no se anda con los huevos Madura, madura, madura Ella me sube a la calentura Madura, madura Ella es una cover, ella es una cover Una cinturita con esa basura Sabe cómo sube la temperatura Sabe de todo cómo está Rapa pa, un rapa pam pa Amelo pa' tan, sabe lo que le voy a dar Un rapa pa, un rapa pam 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 Amelo pa' acá y sabe lo que le voy a dar Sigue diciendo papito Tú sabes que tú me vas a hacer lo que sé Y tú sabes que tú tienes Son poder para convencer Y en tu cuerpo muy profundo Yo me voy a perder Caminando por la calle De la mano no van a ver Yo a ti me acerqué Y te pregunté De nena viojo ¿O eres casada? Y tú me dijiste que eres divorciada Eso me cayó como cuento de hada Yo a ti me acerqué Y te pregunté De nena viojo ¿O eres casada? Y tú me dijiste que eres divorciada Eso me cayó como cuento de hada Ella es una mujer madura No tiene veinte, no tiene treinta Tiene cuarenta, mucha experiencia Es ardiente, caliente, fuego Ella no se anda con un huevo Madura, madura, madura Ella me subió la calentura Madura, madura, madura Ella me subió la calentura Madura, madura, madura Madura, madura, madura Madura, madura, madura Madura, 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 madura